¿Gosta tu precio? Si, gusta, gusta mucho. Aprovechamos que el cambio es bueno para venir. Son personajes los dos que están todo el tiempo medio incomodando porque los papás se van de viaje estando separados y se los llevan a los hijos. Y están muy en el medio de una situación que creo que también los padres van con ellos para ir en familia y para no estar solos. Hay una escena que están los cuatro náviles durmiendo. Más incómodo. Están un poco incomodando, un poco incómodos ellos. Y todo el tiempo buscan irse. El personaje se va por un lugar y yo tengo una historia por un placer. El 17 de enero se estrena Sueño Florianópolis. Estamos muy contentos. Tiene un elenco maravilloso. Mercedes Morán, Gustavo Garzón. Gran elenco, de verdad. Y con la película estamos muy contentos. Lo que sucede en la playa es una especie de comedia de confusión. Y los invitamos. ¡Vengan! 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 ¡Vengan!